es un placer que nos acompañe. En esto se llama Punto Final Extra, hoy junto a Vero González y también mi querido Cecilio de los Santos, mi César. Soy Jorge Carlos Mercader, para platicar de... Azul. Cruz Azul, la máquina. Pues ya saben, tomando decisiones como siempre, a la brava y a la mala. Y es que ahora resulta que Oscar Pérez, después de ocho meses, le dijeron, bye, falta el comunicado oficial, pronto va a salir. Mi Vero, ¿qué opinas con respecto a esta rápida destitución del Conejo Pérez? Uy, mi merca. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Y mi querido Ceci, pues una pena, ¿no? Una pena porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo a Iván Alonso, que es quien va a entrar ahora a sustituir a nuestro Conejito Pérez. Y pues bueno, tú que lo llegaste a ver jugar en tu Toluca, fue campeón de coleo por ahí. Y bueno, tiene una trayectoria amplia, ¿no? Internacional. Como jugador. Como jugador, correcto. Pero luego, como directivo, ¿qué pasó, merca? Con eso de el Pachuca duró poco, ¿por qué se salió incluso del Toluca también cuando se fue? Dos meses y medio duró como directivo del Pachuca. La pregunta aquí es por qué. Y por eso me junto al mejor árbol, porque sabe de todo, y me arribo a este frondoso y majestuoso árbol, Ceci de los Santos. ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo, de verdad. Un placer estar con Vero. Un saludo a todo el mundo. Cuéntame, ¿cómo puede pasar que un directivo llegue y dos meses y medio y va con una institución que si algo hace bien es trabajar fuerte? Sí, eso es verdad. Llega con Vicente Sánchez, creo que era la dupla que llegó a trabajar ahí, no llegaron a los tres meses. Hay gente que lo defiende y hay gente que no lo defiende. Fue así a rajatabla, te vas. Así nomás. ¿Me entiendes? Ahora, digo, ¿qué solución te puede dar Iván Alonso a todo esto? Primero quiero hablar del Conejo, el menos culpable. De acuerdo, Juan. Porque estoy seguro que el Conejo no tomó ninguna de estas malas decisiones que han tomado estos directivos, paupérrimos directivos que tiene el equipo de Cruz Azul hoy, la verdad, y termina siendo él el que se tiene que ir. Bueno, lo fueron, no se fue. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Están de acuerdo conmigo? Correcto. Lo fueron. Correcto. Ahora, ¿hay solución para esto? Sí. Te voy a decir cuál es. Sí. Adiós directivos. No se van ahí. Esa es la solución. Pero no se van ahí. Tienen 20 asesores. Hay 20 zánganos ahí. ¿No? La verdad, que estoy mintiendo. No, sus zánganos están ahí, claro. Por eso me junto contigo. Por eso. Hay 20 zánganos ahí, pero esos no se van y tampoco ponen la cara. Eso es lo peor. Es lo más fácil. Decir goodbye, que te vaya bonito y cortas el hilo. No sea malo. Facilísimo. ¿No? Pero mira, es también la tristeza de estas rotaciones que existen en el fútbol mexicano. Y sobre todo cuando una directiva no tiene para hacer las cosas bien, pues imagínate, el que entre trabajar ahí se tiene que presionar 10 veces. Porque en realidad se puede esperar lo que sea. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes. No tuve nada de culpa, ni el conejo, ni el director técnico que también se fue y no duró nada. Yo creo que ni los jugadores, ¿no? Así que tú bien lo dijiste. Cuando algo pase allá arriba y alguien se agarre los pantalones y diga, ¿sabes qué? Ya no va a haber lucha de egos, ya mejor salte tú, me quedo yo. Yo qué sé. Ahí va a cambiar todo. Si no, sigue trayendo tú al director deportivo que quieras, al director técnico que quieras y a quien tú quieras que brille. No va a pasar nada, señores, bueno, en este Cruz Azul hasta que no cambien los de arriba. ¿Sabes qué es lo más descarado de todo? Que corrieron a Ricardo Ferretti, un entrenador histórico que en toda su trayectoria como estratega nunca le habían dicho en pleno torneo, gracias, te vas. Ese es el resumen de Cruz Azul. Ese es el problema donde la directiva trata de tapar un hoyo, pero sé si deja un cráter. Mamita querida. Deja un cráter, la verdad. Y después se la tiran a Moreno, pobre Moreno también, ¿no? Y digo, a malabariar. Claro, a ver qué hago con esto, ¿no? Yo sí. Y digo, después cuando la pelota rueda, sí la culpa es de los jugadores. Cuando la pelota rueda, ahora la inercia y el orden, primero es el orden, que el orden es afuera para que adentro no se vea. Y la inercia de hacer todo mal, pues va el resultado en la cancha también, pues es normal. Gran definición. Claro. En la inercia, cuando la pelota rueda, es de los jugadores, pero después... Y es de los jugadores, hermano. Me gusta. Lo que no me gusta es Cruz Azul. Es una pena por sus fanáticos que andan muy mal, evidentemente tristes y molestos después de tanta mediocridad a pesar del título del 2021. Nos vamos. Esto fue Punto Final Extra. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en una siguiente edición. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!